Música Bueno, pues vamos con respetación, ilusión y con ganas de que sea un día muy importante para la familia alavesista y sobre todo a disfrutar, es una jornada única. Más de lo mismo que dice Juan, creo que es un día histórico para todo el alavesismo, es la segunda final en la historia. Creo que la historia también nos debe una, la que nos quitó aquel 16 de mayo, así que sí, yo creo que va a ser buen día. Bueno, yo creo que con un poco de optimismo que vamos a ganar la final y si gane o se pierda, para nosotros siempre van a ser los campeones porque ha costado llegar aquí y nos merecemos también el premio de ganar una final, ya que el pasado 16 de mayo, como dice Miriam, pues nos jodieron un poco. Sí, claro, a la vez, quién sabe, todo puede ser. Todo lo que ha hecho hasta ahora, pues cualquier cosa puede pasar. Bueno, tan pronto no, yo me esperaba por lo menos quedarte en primera, permanecer y bueno, ya pasando los años, pues conseguir algo. Bueno, desde Campezo, en plena Mendialdea, queremos mandaros todo nuestro ánimo y fuerza, tanto a la plantilla como al cuerpo técnico, para ese día 27 de mayo. Sabemos que lo vais a hacer bien, como lo habéis hecho el resto de la temporada, así que nada, mucho ánimo y este sorteo. ¡Hau para la vez! ¡Hau para la vez! ¡Huase glorioso! ¡Huase glorioso!